Los incrementos en el precio de los productos de la canasta básica han impactado seriamente en la economía de la población. Recientemente subió el huevo y la papa, mencionan a más de casa a Meganoticias. Pues huevo, el huevo, la papa está bien cara, pues todo está caro. Yo antes me gastaba 200, viniendo aquí ahora me gasto los 500 y digo, ¿qué traigo que gasté? Pues todo lo que es frutas, verduras, la carne, el huevo, como se diga. Pues mira, mija, todo en general, todo en general. Lo bueno que usan mucho la soya. Mira, ayer hice enchiladas de soya. Y riquísimos están, hay que saberlas hacer. Entomatados de soya. Esta situación nos ha obligado a modificar sus compras, es decir, si antes compraban por kilos, ahora lo hacen por piezas, además de ajustar las finanzas en el hogar, pues ya los sueldos no les alcanzan. Necesitas trabajar, trabajar y trabajar para poder salir adelante, porque como les digo, ahorita necesito trabajar el hombre y la mujer para poder medio salir adelante. También dejar de comprar algo de lo que comprabas para poder salir adelante. Compran menos, compro menos y pues no podemos comer de todo ya ahorita. Había dicho el presidente que iba a poner un alto ya a los precios, pero no se ha visto. Vamos a comprar, mira, bolsita de a diez, porque no hay de otra. No crees que es verdura de primera, de segunda. Pero pues tenemos que comer. Karina Solano, Meganoticias.